Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, que hoy puedas sonreír y gozarte en este día tan especial que nuestro Dios lo ha preparado para cada uno de nosotros, pues desea darte grandes victorias y bendiciones sin fin. ¡Feliz sábado para todos! ¡Les saluda su amiga linda! Y ahora, vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 17 de marzo, el versículo se encuentra en Cantares 2.8 y si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. Dice así, Vienen saltando sobre los montes, vienen saltando por las colinas, Cantares 2.8 y la historia se titula Trepadores de Acantilados del Himalaya. Tres de los animales del Himalaya que conoceremos hoy son saltadores de altura y viven en las montañas a una altitud de 2.000 a 4.000 metros. Estos animales son cabras o parientes de las cabras y son el tar, el taquín y el marjor. El tar es un campeón de los saltadores de altura. Sin tomar impulso, puede saltar 2 metros sobre un obstáculo. Es primo de la cabra y su cuerpo es muy parecido al del borrego cimarron. Los tars son de color marrón rojizo y tienen una lanuda melena por el cuello y los hombros. Sus cuernos apenas miden 10 centímetros. Los habitantes del lugar los cazan por su carne, pues se cree que cura la fiebre y el reumatismo. Los taquines son de los animales más extraños y menos conocidos del Himalaya. Parecen torpes y el frente de sus cuerpos es corpulento. Miden poco más de un metro y son de hombros muy musculosos. Sus cuernos miden unos 60 centímetros de longitud y emergen del centro de sus cabezas para luego abruptamente curvar hacia afuera, luego atrás y entonces arriba. Los taquines habitan terrenos escarpados y les gusta estar entre follaje de bambúes o rododendros. En el verano forman pequeñas manadas que en invierno se vuelven muy numerosas, probablemente para protegerse del frío. Quizá ningún otro animal tenga cuernos tan distintos como el marjor. Sus cuernos parecen serpientes y pueden alcanzar una longitud de metro y medio. La palabra persa marjor significa come serpientes, pero algunos piensan que el nombre realmente debería ser marjar, burro serpiente, es decir, un burro con cuernos como de serpiente, dada la longitud de sus cuernos. A veces han quedado colgados de las ramas de los árboles por accidente, mientras buscaban hojas para comer. Estas cabras pesan como 90 kilos y pisan con mucha seguridad. Amiguito y amiguita, así como estos animales saltan con velocidad por las montañas, también Jesús cuando venga se dará mucha prisa. Jesús volverá y todo el mundo lo verá. Agradecele hoy por esa certeza. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!